Voy a bordo de aquí en el bus de Futura. Estamos en el 11 de abril del 2020. Esta es una panorámica de la Ciudad de México. Las avenidas principales. Vamos a ver cómo es el tránsito en la Ciudad de México. Vamos saliendo del aeropuerto de la Ciudad de México para atravesar la ciudad. Y llegar a la autopista México-Pachurra. Es una estación del metro. La Ciudad de México La Ciudad de México La Ciudad de México y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!